Hola a todos amigos, mi nombre es Alex Blomby Estamos aquí en otro gameplay de este videojuego The Space 3 Estamos aquí de vuelta de moda Esta es la continuación de The Space 2 Bueno, enseguida les voy a mostrar los gráficos Bueno, está en 1280 por el 720 Está en medio Ahora me están dando a 25 francs Bueno, la puta no tiene nada De munición Vamos a ver si hay munición No 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 hay munición Mira, está en medio Está en medio Ok, eso es para desbloquear ese botón que está en el otro lado. No puede nada. Ok, eso es para desbloquear ese botón. Ok, eso es para desbloquear. Ok, eso es para desbloquear ese botón. Ok, eso es para desbloquear ese botón. Ok. 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 Esa es la clave. Suéltame, joder. Responde. ¿Qué es él? ¿Qué eres, Solis? Levántalo. Vamos. No entiendo. Yo tengo un coasico cerebro. No entiendo. Tengo entendido que eres una especie de experto. Es que creas una. Yo no entiendo mierda. Nuestro gobierno me olvidó. Estruidos. Y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo. Estúpidos. No. No he acabado con eso. Buscaos a otro para nuestra misión. Escuchemos. Encimo. Antes de poner el contacto con ella. Dijo que te buscás. ¿Dale? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los biólogos están en la esplendada interior. ¿Imposible pararnos? ¿Qué tal? Se nos acaba el tiempo. Esta es hora del peligro y no puedo ayudar más a tú ni apuntar salir. Vale. No. ¿Dónde está? No. No. ¿Qué pasa? Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva a desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Te hablaremos luego. Bueno, buenos amigos. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el gameplay. Pues nos estaremos viendo luego. Hasta pronto.